El administrador de infraestructuras ferroviarias salió al paso de la polémica generada entre los grupos políticos del Consejo de Ourense por dos de las obras incluidas en el proyecto de estación intermodal, el vial rodado y la cubrición de la playa de vías y posterior urbanización, con una inversión estimada de 20 millones, que en estos momentos todavía está sin concretar cómo se afrontaría y se financiaría, asegurando el organismo estatal que es algo recogido en el convenio marco firmado con la Asiunta y con el Consejo de Ourense en junio de 2016. Con todo, ADIF se muestra dispuesto, como recoge el convenio, a estudiar una propuesta de integración que incluya el vial y la cubrición con urbanización.